Decime si es en vano que esté aquí Así no muero ni el intento Yo sé que nada de lo que diste por mí Va a ayudar a que pase esto No queda más aire para que pueda respirar Y no tengo un propósito para poder luchar Decime si es en vano que esté aquí Aunque por dentro ya estoy muerto Antes estaba reviviendo Ahora lucho pa' quedar cuerdo En poesía estoy viviendo Por eso escribo este texto Sé que no te pise, que no me piste Aunque no me fui, sé que vos te fuiste Aunque me caí, vos no te caíste Aunque te perdí, vos no me perdiste Los oros duelen, pero este me dispara Pero tuve tiempo para esquivar las balas Quiero volver a ser ese niño que pensaba Que la vida iba a ser solo un gusto de others, yeah Solo queda escapar Solo queda escapar Solo quiero escapar Solo queda escapar Solo quiero escapar Decime si es en vano que esté aquí Así no muero ni el intento Yo sé que nada de lo que diste por mí Va a ayudar a que pase esto No queda más aire para que pueda respirar Y no tengo un propósito para poder luchar Decime si es en vano que esté aquí Aunque por dentro ya estoy muerto Decime si es en vano que esté aquí Así no muero ni el intento Yo sé que nada de lo que diste por mí Va a ayudar a que pase esto No queda más aire para que pueda respirar Y no tengo un propósito para poder luchar Decime si es en vano que esté aquí Aunque por dentro ya estoy muerto No queda más aire para poder luchar No queda más aire para poder luchar No queda más aire para poder luchar